Compensación por temperatura. Dato curioso. En los combustibles líquidos existe un margen o factor compensación al consumidor final por los cambios de temperatura. ¿Cómo funciona? El combustible se adquiere a una temperatura de 15 grados centígrados. Al comercializarlo, el combustible llega a temperaturas superiores expandiéndose. Esta condición por temperatura es compensada al consumidor por el Estado Dominicano. Es decir, se contempla un descuento en favor del consumidor como consecuencia de la expansión de los combustibles en el proceso local. Así de rápido y sencillo, conoce tu fórmula.